¡Hola muchitas y muchachitos! Bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un maquillaje. Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este tutorial. Bueno, entonces para este look voy a estar utilizando la paleta de Costal Essence, esta de aquí, y trae ahí un marrón, bueno, digamos este marrón y este marrón de aquí. Voy a empezar utilizando esta sombra de aquí. Ok chicas, bueno, ya me puse este, lo que es mi primer o un corrector, bueno, yo me puse un corrector, pueden ponerse primer para sombra especial, ya dependiendo de sus gustos. Bueno, entonces voy a estar utilizando una brocha de DoColor, esta que es la número 11, así que voy a estar colocándolo así, más o menos rodeando a lo que es todo mi ojo, porque aquí se siente, vean. Listo, ahí lo pone. Y va un poquito a poquito colocándolo. Así, así. Oigan, a ustedes no les pasa que desde antes yo iba a empezar a maquillarme y dije, me levanté y cuando estoy ya medio camino de la cocina y me pregunto, digo, ¿para qué me levanté? ¿Qué iba a hacer? La cosa es que me regresé otra vez y la verdad es que no sé para qué me levanté, pero era algo que iba a hacer, pero no me acuerdo la verdad hasta ahora. Y ando como una viejita, eh. Creo que ni las viejitas así. Retiramos un poco el exceso de la sombra de la brocha y ahora... Y bueno, ahora sí voy a estar difuminando hacia arriba. Ahora la vamos a estar llevando hacia arriba poco a poco. No sé si después me haré, pues, con este look ya un maquillaje de Halloween. Voy a pensar a ver si sabe algo. Lo transformamos en algún maquillaje de Halloween. Así, pues, bueno, yo no pierdo, pues, ya mi maquillaje y puedo hacer otro. Bueno, entonces ahora voy a hacer lo que es el corte ya una vez de difuminar todo esto, quitándolo un poquito. De esta manera. Bueno, nomás, como les digo, voy a quentear un poquito porque voy a poner corrector igual. Voy a estar cogiendo el corrector de focayure, este es el número uno. Voy a estar poniendo una gotita de corrector aquí y otra gotita de corrector aquí en el otro ojo. Y bueno, ahora sí vamos a hacer lo que es arreglar el corte. Vamos a estar dándole un poquito de forma. Ok, así. O lo difuminan nomás ahí mismo a toquecitos. Así. Bueno, la cosa es que lo difuminan. Voy a estar utilizando esta sombra para sellar. Chicas, con una sombra clarita vamos a estar sellando todo lo que es la parte del corrector. Aquí a toquecitos. Así que ahora vamos a hacer la parte de aquí. Aquí vamos a estar viniendo con la sombra oscura. Con la marrón bien oscura. Y vamos a estar haciendo como si estuviésemos haciendo pues un delineado con un plumón. Pero ahí le ponen bastantito. No importa si se salen para la parte de aquí afuera porque luego vamos a limpiar. Lo importante es adentro que esté bien. Ok. Bueno, entonces una vez que ya está así, ahora retira un poco el exceso de la brocha. Y van a estar difuminando todo esta zona despacio. Lo más despacio que pueda. Voy a estar colocando esta sombra de aquí. Y voy a estar colocándola en la parte de aquí como sombra de transición. Ya puse también un poquito en la parte de aquí así nomás. Como para darla pues el color. Y también pues vamos a hacer lo mismo en esta parte. Así que ahí se toman su tiempo. Tratan de difuminarlo súper bien. Bueno, entonces ya una vez que lo tengan más o menos difuminado. Ahora voy a estar cogiendo la sombra negra. Voy a estar cogiendo su sombra negra. Y vamos a estar haciendo aquí encima de lo que es el marrón oscuro. Vamos a estar colocándola. Y difuminándola un poquito hacia arriba. Ya para poder limpiar aquí. Y niñas, ahora voy a estar limpiando con la toallita desmaquillante. Aquí. Pues así. Para que quede más o menos así. Ahora me falta poner el glitter. Ok, chicas. Voy a estar utilizando mi pegamento de pestaña. Utilicen su pegamento que pues les guste. O el que siempre utilizan para pegar sus pestañas. Entonces ahí voy a estar colocando. Voy a quitar mis pestañitas. Y voy a estar colocando aquí. Voy a estar utilizando el glitter de BH Cosméticos. Y voy a estar pues colocando. Vamos a estar colocándolo en todo el lado donde hemos puesto el pegamento de pestaña. Ahí lo colocan. Muy bien. Después de eso sí vamos a estar quitando con un cepillito estos de... Ay, ¿cómo se llama? Esos que son de... Para la ceja. Vamos a estar quitando el glitter. Ahora me voy a estar haciendo la parte de aquí y la parte de aquí. Lo mismo aquí. Colocan el pegamento y luego colocan a toquecitos lo que dice. Ahora voy a estar utilizando mi primer. Este es el de Yassi. Vamos a estar difuminando en todo nuestro rostro. Y los ojos pues ya quedarían de este modo. Espero que sí les haya gustado. Vamos a colocar nuestra base. Voy a utilizar mi esponjuita. Voy a estar colocando un poquito de mi base. Voy a utilizar la de Rude. Bueno, estoy utilizando eso. Bueno, la de 100 para mejor dicho. Y vamos a difuminar. En toquecitos. Voy a estar utilizando el corrector de Otsuo. O el número 01. Así que ese color lo voy a poner aquí. 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 En el medio. Un poquito por los lados. Y de ahí poquito a poquito vamos a estar difuminando todo esto. Voy a estar colocando polvo translúcido. Y sellando todas las partes de la nariz. Abajo de las ojeras. Aquí a los lados. Para que así cuando me haga el contorno. Pues no se me despegue mi base. Ok, niñas. Entonces la parte de aquí. En la parte inferior de su ojo. Van a estar colocando sombra clarita. Como sombra de transición. Ya que después voy a tener que poner. Un. Jumbo negro. En la parte de la línea del agua. Entonces ahora ya puse el jumbo negro. Ahora solamente voy a estar difuminando un poquito. Jalando lo del jumbo negro hacia afuera. Y difuminando. El jumbo que utilice es este de aquí. Es de la tienda de un dólar que compré hace un tiempo. Y es muy bueno eh. Para de un dólar. Pues esta parte de aquí. Nomás vamos a estar delineando. Supuestamente ya tiene un delineado de gatos. No sé si hacerme. Porque a mí no me quedan los delineados de gatos. Pero lo voy a hacer uno bien delgadito y chiquito. Me da miedo pero. Ya bueno. Entonces aquí voy a estar haciendo así. Solamente voy a jalar aquí hacia un poquito. La parte de aquí. Pues no mucho. Así. Yo no soy buena haciendo esto. Bueno. No es que no sea buena. Si no es que. No me quedan. No quedarían así los ojos. Ahora me voy a quitar los polvos. Y voy a ver. Pues qué tal. Voy a arreglar un poquito aquí el delineado. Temblando la mano. Y voy a buscar qué pestañas. Ok chicas. Ya me puse las pestañas. Las pestañas que todos utilizamos. Son las del Yotiki Mochi. Las Hikari. En estos momentos. Pues no hay pestañas. Pero. Bueno. En algún momento habrá. Voy a estar haciéndome el contorno chicas. Estoy utilizando la paleta de Anastasia. Entonces vamos a estar difuminándolo aquí un poquito. Luego aquí un poquito para la papada. Un poquito en la frente. Ok. Voy a estar utilizando. Voy a estar utilizando. El rubor de. Se llama color pop. Es el Terran. Terran. Aquí pueden ver. Terran. My heart. O lo sé. No sé. Es este tono de aquí. Súper bonito. Así que. No se olviden sonreír un poquito. Y colocar. En sus manzanitas. De iluminador voy a estar utilizando. Pues mi iluminador favorito. Que es el de color pop. Este de aquí. Entonces voy a estar colocando. Aquí un poquitín. Difuminen súper bien. En esta parte. Aquí encima de los labios. Y un poquito en esta zona. Chicas. Entonces voy a poner un poquito de iluminador. Aquí en el medio. Ya me contorné la nariz. Así que. Entonces. De ahí luego voy a estar colocando. Un poquito. Aquí. Esto coja una brochita. Que sea. Un poco más. Pues chiquita. Porque no se le des. Más bien. Te iluminador por todos lados. Ok. Bueno. De ahí. Un poquito. Vamos a poner aquí. En el hueso de la ceja. Listo. Ya con eso. Terminamos. Y listo. Pues así ya quedó este maquillaje. Espero que si les haya gustado. El labial útil. Este de aquí. Que es de G. C. Empire. Que es el tono. Ahí está. Mina. Y otro que lo puse. Encima de ese. Que es este de aquí. De Otsuo. Que es el BLG 22. Y el otro. Mina. Así que bueno. Mis muchitas y muchitos. Espero que este maquillaje. Haya sido de su agrado. Si les gustó este look. No olviden dejar sus deditos arriba. Y también compartir este video. También no se olviden. Activar su campanita. Que se encuentra aquí abajito. De esa manera. Y YouTube les va a avisar. Cada que yo suba. Un tutorial de maquillaje. Y bueno yo ya no les hablo más. Muchas gracias por ver este video. Hasta este punto. Así que nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.